¡Aleba, primo! Me preguntaron a mí ¡Aleba, primo! Si soy feliz con ella Respondí que peleamos Me al cuero de amor Si no estoy con ella Hoy estamos juntitos Y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño Que va por llevando Entre golpes y besos A veces discutimos Y hablamos de más Y si me manda muy lejos Me salgo de casa Y me vuelve a llamar Entre golpes y besos Ese es mi deseo Pasión y ternura Dos personas que se aman Estando en la cama Hacer mi locura Y así voy viviendo Subiendo y queriendo Este amor en permiso Pasión y me falta ella Mi mundo sin ella No tiene sentido Ahí le va con patao Eso no lo sabía Hoy estamos juntitos Y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño Que va por llevando Entre golpes y besos Y mañana A veces discutimos Y hablamos de más Y si me manda muy lejos Me salgo de casa Y me vuelve a llamar Y entre golpes y besos Ese es mi deseo Pasión y ternura Dos personas que se aman Estando en la cama Hacer mi locura Y así voy viviendo Sufriendo y queriendo Este amor en permiso Pasión y me falta ella Mi mundo sin ella No tiene sentido Música